Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia discutieron y presentaron los resultados de la métrica de gobierno abierto, así como los avances de armonización legislativa de la Ley General de Archivos del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, Plan DAI, y el rediseño de la Plataforma Nacional de Transparencia, esto durante los trabajos de la Primera Reunión de Trabajo 2019. Al encabezar la reunión, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas convocó a redoblar esfuerzos para que las personas ejerzan su derecho a saber de forma permanente. Teníamos que seguir en el ejercicio de invitar a la ciudadanía a repetir constantemente su derecho a saber, al escrutinio constante. Durante la presentación de los resultados de la métrica de gobierno abierto 2019, el comisionado del INAI, Joel Salas Suárez, destacó la importancia del instrumento para la conformación de una agenda de trabajo entre los órganos garantes del sistema y las instituciones públicas con el fin de impulsar la transparencia y la participación ciudadana. La transparencia, gracias al Sistema Nacional de Transparencia, se está institucionalizando, pero en términos de mecanismos de participación y gracias a una obligación de transparencia que incluso tenemos, pues nos damos cuenta que la agenda de futuro es en materia de participación. A su vez, el secretario académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Guillermo Cejudo, encargado de presentar los resultados, expuso que la métrica 2019 involucró a 1.243 sujetos obligados, la revisión de más de 320.000 solicitudes de información y 2.400 consultas al CIPOT, lo que derivó en una calificación promedio de .52%, con mejores evaluaciones en el componente de transparencia y de participación. Pero uno tuvo que ver precisamente, y es en el que nos vamos a concentrar en los próximos minutos, es en esta oportunidad que encontrábamos para que las plataformas para acceder a la información pública funcionaran y sean utilizadas no sólo para atender las solicitudes de información de las personas, sino también para la gestión de la información y como herramienta de gestión de los órganos garantes y del Sistema Nacional de Transparencia. Los avances de la Estrategia de Harmonización Legislativa de la Ley General de Archivos en Entidades Federativas fueron presentados por el director general del Archivo General de la Nación, Carlos Enrique Ruiz Abreu, el comisionado del INAI, Rosendevgen y Monterrey Chepov, y el coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema, José Guadalupe Luna Reyes. En ese sentido, Ruiz Abreu refrendó su compromiso de colaboración y coordinación interinstitucional para dar seguimiento a la Estrategia de Harmonización Legislativa en materia de archivos. Ir de la mano con el INAI en todos los planteamientos que hagamos hacia los estados. A su vez, el comisionado del INAI, Rosendevgen y Monterrey Chepov, señaló que el INAI y el Archivo General de la Nación coinciden en conjuntar esfuerzos en una Estrategia de Harmonización de la Ley General de Archivos. Como ustedes saben, la Estrategia tiene como objetivo general proporcionar el apoyo técnico y de colaboración que haya lugar en favor de los actores claves de las entidades federativas para la adecuación y elaboración de las leyes específicas de archivos. Los avances de la implementación del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información 2019 fueron presentados por el comisionado Joel Salas Suárez, quien dio a conocer que, por ahora, participan 17 entidades federativas en la puesta en marcha del plan y consideró que para detonar el interés de las personas en el ejercicio de su derecho es clave vincularlo a problemas cotidianos. La gente hoy de lo que quiere saber es de cómo está su escuela, cómo está su clínica comunitaria dentro del sistema de salud, cómo está y cómo puede mejorar los trámites y servicios, y eso no hace eco o no hay correlación con la oferta de información que las instituciones del Estado están realizando. Por otra parte, la presentación del nuevo diseño de la Plataforma Nacional de Transparencia estuvo a cargo del comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, quien explicó que el rediseño se hizo a partir de las recomendaciones de grupos de enfoque, usuarios regulares de la plataforma, organizaciones de la sociedad civil, estudios académicos y pautas internacionales de accesibilidad en la web. El resultado de esto fue una reingeniería simplificando el lenguaje y mejorando las rutas de navegación. Posteriormente tuvo lugar la primera sesión ordinaria de 2019 del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, en la que estuvieron presentes las comisionadas Patricia Cursain Villalobos y Blanca Lilia Ibarra Cadena.